Yo escogí esta carrera porque me gusta, y bueno, en un principio sí fue un poco trajinosa. Es básicamente por los prejuicios que tiene la gente, de que solo las mujeres no pueden seguir carreras técnicas o que se deben dedicar a otras carreras administrativas o cosas que no requieran de fuerza, pero en realidad me siento muy bien porque demuestra que la mujer puede estar presente en todos los ámbitos de la sociedad y no ser discriminada por ser mujer o porque nosotros no tengamos la misma fuerza que un hombre. Podemos hacer las mismas actividades, todos tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo empiezo con mis estudiantes y alumnos porque desde ellos nosotros debemos inculcar el respeto, la tolerancia a sus compañeras en el aula de clases, ya que son pocas las mujeres que nosotros tenemos dentro de la carrera. Entonces primero el respeto a que ellas hayan elegido esa carrera, que estén inmersas en este mundo tan bonito que es el mundo automotriz. El gobierno de todos.